Alguien de aquí con la Zangulo Alguien de aquí me rompía los zapatos para comprarle nuevos Alguien de aquí escondía los zapatos en el arenero de la escuela Para que nunca jamás en la vida los encontráramos Alguien de aquí tiraba sus libros al boto de la bástrofe de los baños Alguien de aquí le envió el escritorio a una maestra Pero fue porque la maestra no me dejó ir al baño porque me tenía castigado Porque siempre decía que yo me iba al baño y no ponía atención Y no me dejó ir al baño Y entonces tenía muchos niños en el baño y no me dejó ir Entonces me subía al escritorio y me dejó Alguien de aquí destrozaba todas las muñecas Que nosotros con tanta voz cuidábamos A ver No No En mi vida ha hecho eso Jamás lo hice La pedía prestada y no la prestaban y se la desgreñaba Alguien de aquí cuando entramos al kinder no me dejó No le hablaba Tengo notas totalmente Alguien de aquí cuando estaba chiquita siempre fingía que le dolía la panza para no ir a la escuela Y vendía topas para ella después No me dolía No, no fingía Todo lo dolía No es cierto Nomás fue un tiempo y no me acuerdo con lo que estaba mal Yo creo que le tomaba mal Sí, porque sí tenías la vuelta en el canchón. Yo, alguien de aquí, alguien de aquí una vez jugando fútbol en las canchitas se resbaló y le había mucha vergüenza porque a su novia le estaba bien. Yo no, yo nunca tuve novia. Ay, alguien de aquí, se la querían agarrar en las canchitas y lloraba. Alguien de aquí, cuando estaba chiquita, un señor con mezquina se agarró. Alguien de aquí, se enojaba bien mucho cuando yo y la Lala nos veíamos mucho en la madrugada y nos dormíamos bien tarde y parreció. Papá, papá, no se quiere dormir. Pues Lala que le cayó el saco. A mí no me cayó. Alguien de aquí, se salía a ver a su chiquita. Alguien de aquí, me la mecían de lado a lado, en la hamaca, se caía allá, se caía la cabezota en el suelo porque sus hermanas más grandes la tumbaban. Alguien de aquí era una bravucona conmigo. Alguien de aquí, una vez, se montó una yegua y la yegua se resbaló en el piso en el pasillo de la casa y desde ahí ya nunca jamás se la vía, se quiso subir a los caballos. Alguien de aquí, se sacaba los caballos a comer y que la arrastra el pinche caballo porque se le enrolló el lazo en la mano y tiene su cicatriz para toda su vida. Alguien de aquí, le tiraron su bruta por la ventana. Y mamá, ¿quién? Por culera. Por no querer compartir. Quisa lo ideales.